Amigos, te invito a que me acompañes a disfrutar de esta edición de A Pescar Pura Pesca. Saludos amigos de A Pescar y bienvenidos a este emocionante programa. Durante el día de hoy vamos a disfrutar de una intensa pesca sobre los bajos en el área de Guayama, entre Guayama y Salinas. Nos fuimos en compañía de Gustavo Pagán, Francisco Rosario y este de un servidor a hacer una pesca bien emocionante. Parqueamos el botecito tritón amarillo en fiberglass, como pueden ver en pantalla cerca del bajo. Nos fuimos a caminar y le hicimos una pesca de colirubia, de picúa, en fin, un montón de especies que habitan esa área. Así que no te quito más tiempo, que comience la emoción de la pesca en A Pescar Pura Pesca. Buenos días amigos de A Pescar, te invito a que me acompañes a disfrutar de esta emocionante pesca. A la misma vez relax, en el bajo de Boca de Infierno en Guayama. A Pescar Pura Pesca. Acabo de coger un carruchito, esto es lo que llaman chuchos, no son buenos como pues para comer, ya que tienden a ser bastante fuertes en su sabor. Pero miren que bonita concha tiene. A Pescar, Pura Pesca. Bueno amigos, aquí estamos a su lado. Muchachos vieron un movimiento de agua ahí extraña. Papá Dios, no voy a hacer un bumping por favor, pero no quiero insultar a Pochi. No me mandes un bumping hasta ahora, papá Dios, no. Una cojinudita ahí. Mira que linda, Tavo. ¿Qué es tu tamaño, papá? ¿Qué es bonita? Esto pone la cosa 1 a 0. Vamos a liberarla. Y va por ahí, en segunda, a Pescar Pura Pesca. Ya comenzamos el día. Pochi, no te quiero meter presión. 1 a 0. Bueno amigos, aquí tenemos la primera colirubia. Tiene las pulgadas reglamentarias, así que estas no las vamos a comer. Si no se me cae el agua. A Pescar, Pura Pesca. Acá vamos dárselo una picuita aquí, para ver si la podemos capturar. Esos animales pues tienen dientes, Dios quiera pues que la tenga la benbita. Para que tiene buen tamaño. Vente, chica, que no te va a pasar nada. Vente, chica, que te voy a sacar el anazuelito ese de la boca. Bien bonita. Picuita como de libre y media. Vamos a liberarla. Vente por ahí, chica. Técame el leo de tu agaña. A Pescar, Pura Pesca. Jovia, viene tapando todas las piedras papi. La voy a soltar, Pochi. Amigos, aquí la vamos a liberar. Aunque tiene el tamaño reglamentario. Como canta Pochi, se fue, se fue. Amigos, una de las cosas que tienes que tener en consideración cuando vienes a pescar a estos bajos. Tienes que traer artillería adicional. Yo acabo de capturar un pesñón y me partió la línea. Se quedó el anzuelo con la línea, el puente. Y para no tener que virar para el bote, pues nos traemos artillería para hacer otra vez el puente y la línea. Eso es lo que estamos haciendo. Un manchego, un manchego. Callao, este es bueno. Aquí le cogimos otro. Miren que pejecito más lindo. Vamos a guardarlo porque este tiene el tamaño reglamentario para que sirva almuerzo durante el día de hoy. Las chicas. La costó de irmonió a los nuestros próximos días. Deja, pues el primer salario de la pierna de la pierna. Los franceses debemos tienen que ir. Enseñar a los chicas. Las chicas. Los chicas para irmoniéndole. Los chicas para irmoniéndole. Las chicas para irmoniéndome por Damar. Los chicas para irmoniéndome por los chicas para irmoniéndome. Amigos, ahí tenemos el Guaymeo Blue Runner, miren la línea azulita, qué bonito. No te retiras amigos, que luego de esta pausa continuamos en A Pescar, pura pesca.